La Virgen María fue quien engendró a Jesús, es su madre, y con este hecho se cumplieron las Escrituras. Dios la escogió entre las mujeres para ser la madre de su hijo, y ella aceptó con obediencia y sencillez. Por este motivo la iglesia celebra su nacimiento con júbilo y mucha alegría.